Tiene que adoptar una decisión oficial que quede registrada en el diario de sesiones y que les enfrente a quienes les mantienen en el poder. Y estoy pensando en Pedro Sánchez, la orden es general. Y el muy aguerrido Emiliano García Page, ¿qué hace? ¿Cumplir con los designios de su señor? Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia entre unos y otros? ¿Incluye a los comunistas? Pues ninguna. Paco Núñez, ¿cómo estás? ¿Qué hay? Buenas noches. Paco, encantado de tenerte. No sé si lo he descrito bien, lo que ocurría y lo que ha hecho este hombre Emiliano García Page. Lo digo para que la gente tome nota. Porque una cosa son los mensajes y una cosa son muy distintas los actos cuando tienes que defender de verdad al sector ganadero. Lo has descrito a la perfección. Emiliano García Page es un experto. Un experto en tratar de dar una imagen, sobre todo en los medios de comunicación nacionales, donde a él le gusta ir de socialista a moderado y llevar la contraria a Sánchez. Y otra cosa muy distinta son sus hechos. Emiliano García Page, cada vez que tiene que votar en las Cortes de Castilla-La Mancha, vota a pie juntillas con el socialismo de Sánchez. Porque al final la cabra tira al monte, ahora que estamos hablando de ganadería. Y Emiliano García Page tiene un carnet, que es el del Partido Socialista, y tiene un jefe, que es Pedro Sánchez. Y nunca le llevará la contraria en cuanto a lo que una votación se puede referir. El pasado jueves lo vimos de manera muy clara. Paco, yo mantengo, Paco, desde hace mucho tiempo la tesis de que realmente Pedro Sánchez no manda. O sea, Pedro Sánchez ocupa la Moncloa, se beneficia, lógicamente, de todas las instituciones, de las instalaciones, del Falcon, del no Falcon, del Super Puma, pa, 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 pa. Pero que quien manda aquí, y se ve yo creo que en el momento en el que tocamos cualquier tipo de política, en política territorial mandan los soberanistas, los separatistas catalanes desde Esquerra. En política de presos etarras manda quien manda, manda Bildu. En política de reparto de dinero, pues mandan efectivamente los separatistas de la Generalitat y en ocasiones también los nacionalistas vascos. Y cuando tocamos otro tipo de políticas, por ejemplo estas, por ejemplo ganadería, por ejemplo agricultura, mandan los urbanitas de Podemos. Resultado, el Partido Socialista se acaba convirtiendo en una especie de enjambre enloquecido de todas esas tendencias. Eso sí, todas tienen un factor común, destructivas de España. Es así, es tal cual lo acabas de describir, y es el precio que se paga cuando lo único que te interesa es permanecer en la Moncloa. ¿Cuál es el objetivo político del señor Sánchez? ¿Hacia dónde nos quiere llevar el socialismo español? ¿Cuál es su hoja de ruta? Solo es una, mantener a toda costa en el poder a Pedro Sánchez. Y eso pasa por lo que tenga que pasar. Si Emiliano García Page tiene que negarse a reprobar en las Cortes de Castilla-La Mancha a Garzón, pues se niega. Si Emiliano García Page tiene que votar que no a la petición de dimisión que le hace el conjunto de los vecinos de Castilla-La Mancha, representados por el Parlamento Autonómico, y tiene que votar que no al cese del ministro Garzón, pues se vota que no. Pero es que, oiga, en Castilla-La Mancha Emiliano García Page ha votado que no a condenar los indultos. Los famosos indultos de los separatistas catalanes fueron también al Pleno de las Cortes Garzón-Manchegas. Pedimos desde el Partido Popular que se condenase la política de indultos del señor Sánchez. Y los socialistas de Castilla-La Mancha y García Page, el primero, votaron que no a condenar esos indultos. Ese es el precio que estamos pagando en nuestro país. Al final, Pedro Sánchez es un presidente débil, incapaz de cesar a un ministro porque realmente lo pueden cesar a él. Esos ministros comunistas que son quienes tienen el mando y quienes tienen el poder en nuestro país. Es muy triste que los enemigos de España, como son los que quieren romper nuestro país o quieren separarse de España, sea quien el más mando tiene en nuestro país. Es muy triste que en este momento el comunismo más radical sea quien el más mando tiene en este país. Al final, España, que es un país rico y próspero en personas, en trabajadores, en autónomos, que cada día sacan este país adelante, que es un país que tiene un sector primario fundamental en la agricultura, en la galería, que es un país que turísticamente tiene muchas posibilidades, pero que es un país también que tiene grandes industrias y que tiene grandes empresas, ve como aquellos que no creen ni en el sector primario, ni en los autónomos, ni en nuestras pequeñas y medianas empresas son quienes están tomando las principales decisiones del país. Es un drama para nuestro país y por eso Pedro Sánchez es una catástrofe. A los autónomos, Paco, también, ya aprovecho la cuña ya que los has mencionado, también les van a soltar otro soplamocos fiscal adicional. Ya está lanzada y prometida el obligarles a que tengan que perder ese derecho que ha existido hasta ahora de poder elegir la base de cotización. Van a tener que aplicar la base de cotización por los ingresos reales, con lo cual muchísimos de ellos van a recibir un nuevo tortazo en el peor momento. Claro, porque se ve que la subida del precio de la luz o la subida del precio del gasoil no es suficiente para el gobierno de Sánchez. También hay que machacar a los autónomos con una subida desorbitada del cupón de autónomos que va a provocar que muchos autónomos vean que quizá no puedan llegar a final de mes. Miren, las pymes y los autónomos sustentan la base económica de España, también la base económica de Castilla-La Mancha. En Castilla-La Mancha hay 150.000 autónomos que necesitan del apoyo de su gobierno. Primero necesitan simplificación administrativa, menos burocracia, más facilidad, necesitan más ayudas y más subvenciones, pero sobre todo necesitan menos impuestos. Miren, en Castilla-La Mancha, además de tener que soportar todas las subidas de impuestos que está llevando a cabo el gobierno de Sánchez, el de la luz, el del gasoil, ahora el de los autónomos, también tenemos la tarifa más cara de impuestos del conjunto del país, solo por detrás, de Cataluña y Cantabria. Solo catalanes y cántabros pagan más impuestos que los castellanos manchegos. Emiliano García Page se ha negado sistemáticamente a eliminar impuestos como el de sucesiones y donaciones, que ya se ha eliminado en Castilla y León, o en Andalucía, o en Murcia, o en Madrid, o en Galicia. Se ha negado Emiliano García Page a bajar IRP, al conjunto de los castellanos manchegos. Por negarse Page, se ha negado en el Pleno de las Cortes hasta pedir un plan alternativo en la tarifa eléctrica para bajar el precio de la luz, es una propuesta que lanzamos desde el Partido Popular. Y ahora lo que está haciendo Page es pedir una ley de armonización fiscal, que ya solamente el hecho de que el único en España que te haya comprado esa ley de armonización fiscal se llame Gabriel Rufián, a mí me preocuparía. La política fiscal que quiere Emiliano García Page para el conjunto del país la ha comprado el señor Rufián. Page y Rufián de la mano en materia fiscal. Mire, yo prefiero ir de la mano en materia fiscal de la mano de Isabel Díaz Ayuso, o de Alfonso Fernández Mañueco, o de Juanma Moreno, pero ir de la mano en materia fiscal de Gabriel Rufián a mí me pone los pelos de punta. Y esa es la política fiscal que se está desarrollando en Castilla-La Mancha con Emiliano García Page y el socialismo al frente. Paco, un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Un abrazo fuerte, muchas gracias, muy buenas noches, un saludo. Bueno, atención, porque qué boda sin la tía Juana, ¿quién tenía que intervenir también para demostrar que se ha...